¡Que viva la policía! ¡Que viva! Miembros del movimiento de los trabajadores de la policía se pronunciaron ante la resolución emitida por un juez de Zacatecoluca, quien condenó a 60 años de prisión a cuatro agentes pertenecientes a la policía rural. Sus colegas aseguran que los elementos repelieron un ataque supuestamente perpetrado por presuntos delincuentes. Enviar a prisión a los encargados de llevar tranquilidad a la ciudadanía es un mal mensaje que, según dijeron, podrían aprovechar estructuras criminales. Ellos quieren la desestabilización del pueblo mediante la amenaza, mediante las acciones criminales y tratando de sobreponerse a la autoridad. Y eso no lo podemos permitir nosotros como sociedad civil, ni como Policía Nacional Civil, no podemos permitir que los criminales avancen en su accionar. Denunciaron además que, a su parecer, el juicio estuvo viciado. No se aceptaron pruebas presentadas por la defensa de los agentes y material técnico-científico fue desestimado, aseguran los policías. Omitió el anticipo de pruebas. O sea, todo el proceso estuvo malo. Al final se personalizó y dijo que no era necesario que llegaran todos los abogados como echándose la múrmura porque eran siete u ocho abogados. El movimiento cuenta con el apoyo de la población agricultora. Dicen que desde la puesta en marcha del Plan Zafra, la delincuencia se redujo considerablemente. Finalmente, familiares de los agentes condenados pidieron al órgano judicial revisar nuevamente el caso. Y el fiscal, así como le ponen leyes a ellos, tantas cosas que le ponen a ellos, tantos años que le pusieron a estos muchachos, no es justo lo que están haciendo. Nosotros queremos la pronta libertad de ellos. Libertad para los compañeros. Libertad para los compañeros. Libertad. Luego de hacer sus denuncias, los sindicalistas se trasladaron al puesto de la Policía Rural en San Pedro Mazahuat. Dicen que se está intentando suspender algunos elementos que se han unido a la fila del movimiento. Estar amenazando que la ley disciplinaria, ¿por qué no promueven ellos? ¿Y por qué no promueven los beneficios para los policías? Yo no los veo promoviendo nada a ellos, a ninguno de ellos. Y que me peleen la cara, pues pélenme la cara, a ver si alguno de ustedes ha presentado alguna propuesta en la Asamblea Legislativa para mejorar el salario de los policías. Agregaron que acudirán a interponer un recurso de apelación ante la Cámara Tercera de la Sección Centro de San Vicente. De no ver resultados pronto, advierten con otras acciones de protesta a mayor escala. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Noticiero Hechos